Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a ir con los movimientos, combinaciones y habilidades del nuevo héroe Jormungandr, en este caso desde una perspectiva del héroe mujer, Hulda. Lo primero que nos han comentado gente es que los openers, ¿vale? Tenemos la opción de hacerlos tanto desde ligeros como desde pesados, ¿vale? Y podemos terminar con un pesado o podemos terminar con un ligero. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de mezclarlos entre ellos a gusto. Por su parte, el finisher pesado, ¿vale? Lo podemos lanzar como inbloqueable y el finisher ligero como un ataque que no se ve interrumpido pese al bloqueo. Vale, en este caso estamos viendo una serie de movimientos pesados, iniciando tanto con pesado como terminando con pesado o inbloqueable y ahora pasamos a ver exactamente lo mismo pero con ligeros, ¿vale? Iniciamos con un ligero y terminamos con un ligero. Además, el mismo ataque pesado, ¿vale? Que utilizamos cuando estamos en carrera, se puede continuar o se puede terminar, mejor dicho, con este finisher inbloqueable pesado también. Y muy importante, a la hora de tirar los inbloqueables, ¿vale? Lo podemos hacer top o lo podemos hacer lateral y si optamos por hacer su versión lateral, el inbloqueable desplaza al rival, por lo que lo podemos estampar contra la pared. Vamos a ver ahora los controles rápidamente y si leemos, tenemos arriba todo el hammer slam, que significa que cuando nuestro rival va al suelo lo podemos rematar con un golpe pesado, pero lo vamos a ver más adelante. Tenemos los movimientos que producen que se vaya al suelo el rival, los finisher pesados y todos los movimientos jotun. Cuando golpean a un rival que no tenga estamina, hace que se vaya al suelo, ¿vale? Pierde el equilibrio y para abajo. Y luego vemos que la continuación con ataques ligeros no se pueden interrumpir con el bloqueo. Además, los finisher ligeros, ¿vale? No se pueden esquivar, así que bastante bien en este aspecto, gente. Y lo que ya habíamos comentado, que los finisher imbloqueables, ¿vale? Que hacemos de forma lateral, golpean a nuestro rival empujándolo hacia la pared. Entonces, podemos pintar, amagar nuestros golpes, ¿vale? Para hacer las continuaciones que vamos a ver ahora. Podemos arrancar con un ataque imbloqueable, ¿vale? Que sería como una especie de agarre tipo gladiador que drena estamina. Como veis, se puede spamear, también se puede continuar para hacer una cadena con el mismo. Y luego tenemos la opción de, en lugar de iniciar con este imbloqueable, tirarlo como finalización de cadena, ¿vale? Podemos iniciar una cadena con un golpe y continuar con el imbloqueable que también quita estamina. Vamos a ver ahora la versión del rompeguardia, que como veis hace también un imbloqueable y termina con ese golpe. También va drenando estamina, lógicamente. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte del vídeo, ¿vale? Donde realmente brilla este héroe. Que es cuando ya tenemos a nuestro oponente totalmente sin estamina. Cuando le hemos dejado con la barrita vacía. O sea, aquí todos los ataques imbloqueables que hagamos, ¿vale? Ya sea iniciando cadena o terminando cadena, ¿vale? Todos los que empujan le lanzan directamente hacia el suelo, ¿vale? Así que todos los ataques imbloqueables que antes empujaban cuando tenía estamina. Ahora, al no tener estamina, lo que hacen es que le mandan al piso. Y por si esto no fuera poco, contamos con el Hammerslam, ¿vale? Este movimiento que podemos utilizar para rematar a nuestro rival por 50 de daño, gente. O sea, cada vez que le lancemos al suelo, ¿vale? Cada vez que nuestro oponente se vaya al suelo, rematamos con 50 de daño. Lo podemos utilizar en todos los casos, ¿vale? Si le lanzamos al suelo después de un parry. Si le lanzamos al suelo después de un rompeguardia. Si le lanzamos al suelo porque le hemos hecho uno de los ataques imbloqueables. Que cuando no tiene estamina, lanza al suelo. Siempre podemos continuar y rematar con esos 50 de daño. Aquí es donde radica el verdadero poder de este héroe. Que ya han dicho que es un buen personaje, ¿vale? Enfocado a holdear puntos. Es decir, lo vamos a meter en la zona A, en la zona C. Y su función principal va a ser de aguantar estos puntos. Y también es bastante útil en los combates múltiples para apoyar a nuestros aliados. Vamos a pasar ahora a ver sus habilidades. En estos modos 4 vs 4 precisamente. Tenemos el primer lugar, gente. El primer feat que lo que hace es que cada vez que utilizamos uno de estos ataques imbloqueables. Que drenan esta mina, ¿vale? Es que nos curamos. Es una pasiva, esta primera habilidad. Que cuando utilizamos estos golpes, nos curamos. Y además, si veis, pues tiene la animación que se activa del martillito, ¿no? Que saca ese brillo cada vez que nos saca la curación. Pasamos a ver rápidamente el feat número 2, ¿vale? La habilidad número 2. Que también es una pasiva. Que precisamente cuando rematamos en el suelo, ¿vale? Con ese Hammer Slam nos pillamos este escudo. O sea, cada vez que lancemos al suelo a un enemigo, ¿vale? Y hagamos el remate del Hammer Slam con 50 de daño. Encima nos pillamos este escudo. Pero, ¿qué pasa si nos enfrentamos a un oponente habilidoso y no le podemos dejar sin estamina? Pues no os preocupéis, gente. Porque para eso tenemos la habilidad número 3. Que lanzamos este martillo y le vaciamos totalmente la estamina. Dejamos al adversario de tener la barra de estamina full a tener la barra de estamina vacía. Y ya está. A nuestra merced. Y ya sin perder más tiempo vamos a ver el feat número 4, ¿vale? Si os ha gustado lo que habéis visto hasta ahora, atención. Este golpe en el suelo que lo que hace es que a todos los enemigos que estén en esa área de efecto los lanza al suelo, ¿vale? Todos van al suelo. Además, ganamos posición de ininterrumpible. Y si rematamos con el Hammer Slam, encima, conveamos con la pasiva que teníamos que nos da el escudo. Así que tiene una sinergia brutal. Posición ininterrumpible. Zonal que hace daño. Zonal que lanza al suelo en área. Y nos da la posibilidad de rematar con esos 50 de daño que pican mucho. Y encima, armarnos con escudo adicional. Así que nada, gente. Hasta aquí esta breve review, ¿vale? De lo que se ha mostrado en el directo de hoy sobre el nuevo personaje, Jormungandr. O su versión, en este caso, femenina Huda, que es con la que hemos estado jugando. Ya sabéis que la masculina se llama Gretar. Y la verdad que, desde luego, se me antoja un héroe bastante interesante. Sobre todo en los modos de 4 vs 4, ¿vale? Ya hemos visto que con esas herramientas que le dan los feeds pasivos, se hace un héroe que, siendo pesado, va a ser difícil de matar. Porque tenemos curación, tenemos escudos adicionales. Y habrá que esperar hasta el día 1 de agosto, ¿vale? Hasta que esté disponible y, finalmente, lo podamos probar y ver de qué es capaz este nuevo personaje vikingo. Así que nada, gente. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Y así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Porque tengo más vídeos entre manos que iré subiendo en los próximos días relacionado con el nuevo contenido de la tercera temporada. Relacionado con el nuevo héroe y muchas otras cosas también igual o más interesantes. Cualquier cosa que me queráis decir, sugerir o preguntar, como siempre, podéis hacerlo aquí abajo, en la caja de comentarios o a través de mi Twitter. Arroba YugoGames con tres Y. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.